Este es tu canal, partida de Clash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis. Y tenemos aquí a Arenita, Arenita, a nivel 1, que estamos aquí dándolo todo, intentando hacer cosillas con ella. Decirme en comentarios qué es lo que queréis que hagamos con Arenita, si la subimos niveles o intentamos primero llegar a Arena 5, 6, 7, intentar lo más lejos posible con estas tropas guarrillas, intentando además desbloquear cartas. Fijaros que tenemos este deck, que no estoy subiendo nada, fijaros, estoy en Arena 1, ya hemos desbloqueado a Duendes con Lanza, a Valkyria, a Mosquetera y unas cuantas más. Intentaremos llegar a Arena 2 para liberar el esbirro. Yo creo que sí, que lo que vamos a hacer es intentar subir de arenas y bueno, pues mientras ir divirtiéndonos, hoy sin vitaminas, por supuesto, ni una gema le vamos a gastar, no vamos a comprar ofertas, aunque me tienten. Y bueno, pues nada, vamos a odiar esta esquinita sin gemas, sin ofertas, ni nada, a ver dónde llegamos. Y luego ya puedes ir mejorándola. No tengo las coronas hechas, no tengo tampoco los cofres, no sé qué tengo por aquí, nuevo modo de trabajo, de torneo, desafío, 12, tal, sí, para mí, Arena 1. Así que vamos a ir jugando y mientras pues vamos a ir hablando a modo refresco, a modo de, fijaros, un nivel 3, a modo de recordatorio, a modo de enseñanza para la gente que está empezando. Darle las gracias a Rodrigo que me envió un post muy, muy chulo y este post lo que vamos a hacer con él es comentarlo aquí, ¿vale? Comentarlo aquí y habla de los 4 recursos que tiene el juego y que hay que administrar y que hay que saber administrar para ganar una batalla. Sí, he dicho 4 y he dicho recursos, no solo elixir, porque aparte del elixir hay varios recursos más que se van a necesitar para ganar una batalla. Yo creo que es un buen momento para poder hablar de ellos. Vamos a ver si, vamos a tocar un par de torres, ¿no? Sí, la vamos a tocar un poquito. Y el primero de ellos es el elixir, por supuesto, el elixir que se crea para atacar y para defender. Es decir, el elixir nos va a valer para ataque y para defensa. Por ejemplo, ahora mismo estoy gastando elixir en defenderme de este caballero. Pero, ojo, siempre intentando no quedarme sin elixir para poder defenderme de lo que venga. De momento estamos intentando defendernos bastante bien. Me voy a ir al ataque, pero si yo me voy al ataque, me voy a quedar sin elixir. Y ese elixir lo voy a necesitar para defenderme, ¿vale? Así que, fijaros bien, nunca quedaros cortísimos de elixir. No hacer la temeridad que estoy haciendo yo ahora. Lo que pasa es que estoy viendo una corona. Estoy viendo una corona, nada, estaba viendo una corona. Así que ahora me toca defenderme. ¿Y cómo nos vamos a defender? Pues con una firebola ahí en medio que pueda... Ahí va, mira, se ha desviado. Cago en la leche. Bueno, cargamos ahí. En el último momento, mi dedo gordo ha hecho que se vaya, pero bueno. Seguimos teniéndonos que defender. Así que nos vamos a defender con ese baby dragon a esa bruja. Va a ser una por otra porque al final realmente no creo que vaya mucho más allá. A ver si llega el baby dragon y lo machaca. No, va a tocar un par de veces, pero va a quedar ahí. Así que nos vamos a ir al ataque. Ahora, doble de elixir. Fijaros, el primer recurso, el elixir. Sin elixir no atacamos. Sin elixir no defendemos. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Este hombre se ha disparado en un pie tal vez? Sí, ¿no? No sé qué ha pasado, pero se ha disparado en un pie o algo así. Bueno, en fin. Gracias, hijo, por la ventaja. Pero bueno, yo es que tengo que ganar. O sea, me gustaría ganar. Así que me voy a ir igualmente con todo. Aunque te haya disparado en el pie. Intenta ponerme ahí cositas en medio como es normal. Yo lo haría también. Pero nada, aún así he llegado. Vamos a ver si conseguimos bajarse esos 2.000. Otra vez que me tira el firebole. Y nada, majete. Pues está disparado. La primera ha sido por error. La segunda ha sido porque se vencía. Se daba por vencido. Así que nada. Victoria para papi. Tres coronas que nos vienen muy bien. Un cofre de plata. Qué raro y más. El elixir. Sin elixir no puedes realizar ninguna acción. ¿Vale? El segundo son las cartas. ¿Vale? Para terminar con el elixir. El elixir es el recurso más fácil de optimizar. Puedes tener solo 10 unidades de elixir. Y dejar de generar si llegas al límite. ¿Vale? Es decir. ¿Qué es lo bueno en Royal? Pues intentar atacar. Pero siempre teniendo un poquito de elixir. Para defender. ¿Vale? Sin elixir no tienes reacción de defensa. Con lo cual sin defensa pierdes una torre. Así de fácil. Seguimos jugando. ¿Vale? Y hablamos de. En el post que él habla de el segundo recurso. El segundo recurso son las cartas. Las cartas. O el mazo como comúnmente lo llamamos. Pues muy importante. Tienes que tener en un mazo cartas de defensa. Y cartas de ataque. En este caso nos tenemos que defender. Aquí de muchísimas cosas. Así que vamos a tirar la fireball. Así que lo que estamos ahora mismo es. Juntar unas cartas para defendernos. ¿Vale? Y una vez que nos hemos defendido. Evaluamos. Si nos podemos ir al ataque o no. No tengo elixir. Esa mosquetera va a dar un par de por mis. No. O se va a cargar. Al. Al. Lo que viene por ahí. Lo que viene dando. Así que vamos a aguantar. Ehm. Una persona que es inexperto en Clash Royale. Intentará por todos los medios. Ehm. Jugar las cartas a lo loco. Y al ataque. Sin. Sin realmente. Darse cuenta de que no. Tenir el deck. O el mazo. Ehm. Puramente ofensivo. Te va a hacer ganar. Es decir. Lo que tienes que tener. Es un deck bastante bien. Ehm. 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 Mixto. Por así decirlo. ¿Vale? Para poder tener. Ehm. Cartas de ataque. Y cartas de defensa. Fijaros que aquí por ejemplo. Ahora mismo me quedaría tanqueado. Por el Baby Dragon. Intento con los duendes con pinchos llegar. Y el bomber desde atrás. Pues me va a hacer. Que tire una torre. Pero a la vez. Suficiente. Con las cartas suficientes. Como para poder ir llenando. Y poderme defender. De verdad. Bien es cierto que aquí. Ahora mismo. Me voy a ir a por la otra torre. Entonces. Ehm. Espérate que me tengo que defender. Que pena. Porque me quería defender. Me quería guardar. La mosquetera. Pero no. No va a poder ser. A ver. Me ha dado. Me ha dado. Me ha dado. Bueno pues voy a. Yo creo que voy a perdonar. Si. Voy a perdonar una torre. Le voy a regalar una torre. Le voy a regalar una torre. Porque me quiero ir al ataque. Y me quiero ir al ataque por aquí. Y voy a necesitar. El tocho. Ahí estamos. Que es. Todo. El bomber. Los duendes de Juan Pincho. Todo. Todo. Lo voy a necesitar todo. Así que. Necesitaba ese elixir. Y ahora por el otro lado me voy a ir también. Porque esa torre va a caer. O debiera de caer. Ahí está. Así que. Me voy a ir con esto. Con esto y con esto. Y la. El baby dragón por el otro lado. Le voy a hacer la envolvente. Y ahora termino de hablar con vosotros. Sobre este post tan apasionante. Que me envió Rodrigo. Sobre los cuatro recursos que hay en Clash Royale. Bueno. Pues victoria. Victoria. Por cierto. Era otro nivel 3. Tres coronas más. Para papi. Fenomenal. Entonces. La fuerza de una carta no se determina por sí mismo. Sino por el resto de cartas que componen el mazo. Y por las cartas del rival. Hay cartas. Que contra otras dentro de una partida. Son las que dan la victoria. Y cartas con las que otras te dan la derrota. Vale. Es así. Todas las cartas tienen su contracarta. Es decir. Tú tienes. Chispita. Y tienes el zap. Y la guardia. O los bárbaros que pueden reventarla. Tienes los esbirros. Y tienes la flecha. Todas tienen su carta y su contracarta. Vale. Pero es importante hacer un deck. Un mazo equilibrado. Que te valga tanto para ataque como para defensa. Vamos a por otras tres coronas. A ver. Otro nivel 3. Madre mía. Masiso Jorge. Masiso. Masiso Jorge. Vaya tela de nombres que nos ponemos chicos. Oye. No he utilizado la Fireball todavía. Yo creo que lo mismo podemos cambiar la Fireball por algo. Tercero. El tiempo. El tiempo es importantísimo en Clash Royale. No sé qué tirar. Voy a esperar. Si se agota el tiempo. Se agota la partida. Así que podemos utilizar esto a favor. Si la partida está a punto de terminar. Podemos atacar sin reservar los recursos. Fireball. Ahí. Para intentar no dejarle la ventaja de eso. A veces realmente vamos ganando por 1-0. Y eso se gana. Es decir. Nosotros vamos a ganar 1-0. Así que. No tenemos por qué realmente luchar. O intentar ganar 3-0. Nos vamos a defender. Vamos a hacer que el tiempo se agote. Y con eso realmente ganamos. Da igual ganar 3-0 que 1-0. Aquí se trata de ganar. Luego está el tema de las coronas. Que sí que nos gustaría sumar más rápido. Pero. Sobre todo. Hay que ganar. Y una vez ganado. Ya veremos a ver cómo. Oye. Por cierto. Que este me enchufa. Me ha costado ahí defenderme de todo esto. Mi baby dragón no va a dar ni siquiera uno. Y tampoco va a dar mi torre. Así que. Nada. Nada. Oye. Ahora os cuento lo del tiempo. Pero vamos a centrarnos en esta partida. Y os leo un poquito. Así. A grandes rasgos. Lo que este sabio. Rodrigo. Nos decía sobre el tiempo. Vamos a intentar montar un ataque. Él va a venir a por esta torre. Lógicamente. Así que. Se nos complica esta partida. Y en. Exceso. Menos mal que vamos a entrar. En el doble delixir. Ahora. Y nos puede ayudar. Vamos a intentar montarlo todo. Vamos a espaciar. Me está esperando. O como esto. Ahí viene la bruja. Lo pone detrás. Muy bien. Muy interesante por tu lado. Pero voy a intentar. Por todos los medios. Hemos tirado aquí. Bien. Bien. Vámonos. Vámonos. Vámonos a por todas. Chiqui. Porque. Él está muy potente. Muy fuerte. Muy chetado. Vale. Entonces. Bueno. Pues por lo menos. Quedan 37 segundos. Entonces. Nos vamos a defender. Vamos a tirar. ¿Cómo nos defendemos? Pues nos vamos a ir defendiendo. Pues tirándole carnaza. Y defendiendo la carnaza. Así. Ni más. Ni menos. Es que no hay otra manera de defenderse aquí. Quedan 22 segundos. Vamos a tirarle aquí los. El fireball ese lo va a conseguir. Sí. Sí lo consigue. Así que nada. Vamos a tener que jugar por otro lado. Vamos a esperar. Vamos a cargarnos esa bruja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nada. Nos vamos a cargar la bruja. Sí. Nos la cargamos. Así que. Metemos el mini P.E.K.K.A. Y nos vamos a ir. Por el otro lado. Al ataque. Desde aquí. Vamos a disparar un poquito. Sí. A unos cuantos. Bien. 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 Vamos a tirar aquí también. Nos vamos a ir. A ver si no termino. Pasándolo mal. Sí. Lo voy a terminar pasándolo mal. Pero bueno. Esto es lo que toca. ¡Ah! ¡No! 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 He perdido. Pensaba que iba a ganar por el otro lado. Pero bueno chicos. Esto es lo que pasa. Somos un nivel 1. Y estábamos contra un nivel 3. Con lo cual. Cuesta. Voy a echar una más. Voy a echar una más. Porque quiero comentarlos sobre el tiempo. Decíamos que si se agota el tiempo. Se agota la partida. Y si queremos poder utilizar este factor a nuestro favor. Si la partida está a punto de terminar. ¿Vale? Pues. Podemos atacar sin reservar otros recursos. Porque el recurso del tiempo nos protege de los contraataques. Así pues. Si necesitamos hacer una jugada muy ofensiva para ganar. Lo mejor es hacerla a falta de poco tiempo. Para no abrir una ventana de grandes oportunidades al rival. Lo mismo. Esperamos del rival. Así que la defensa puede ser clave también. Relentizar las tropas del rival. Cuando está haciendo un ataque es ganar tiempo. Y si estamos a poco de la partida nos puede hacer ganar. Creo que el tiempo es si la partida va a terminar. No guardes el Isir. Si plantando un extractor delante del Isir delante de una torre. Relentizas al rival y haces que ganes. Suficiente. No hay que ir a por las tres. Se gana con uno a cero. No se va. Así que una vez. Que me parece que este recurso era súper importante. Y a falta de sobre la vida. Pero bueno. La sobre la vida. Ahora hablaremos sobre la vida. La vida. Hay que hablar tanto. La vida de las tropas. Entiendo. Y de las torres. ¿Vale? Así que ahora hablaremos de él. Pero vamos a intentar ganar este. Vamos a hacer las. Vamos a intentar. Hacer por lo menos las coronas. Y una vez hechas las coronas. Por lo menos os dejo. ¿Vale? Porque al final este. Si no. Vas a ir súper largo a este vídeo. Y no. Os quiero aquí aburrir. Con las historias. Y la verdad que es complicado. El hacer cuatro partidas. Seguidas. Sin perder. Con. Con arenita. Como la vamos a llamar. La vamos a llamar arenita. De momento hemos tocado tres veces. El. El. Al rival. Nos quedamos un poquito de elixir. Ese mini peca. Vamos a ver si llega. No creo que llegue. Pero bueno. No creo que le deje llegar. Ahí está. Pero bueno. Mira. Va a tocar bastante bien al caballero. Que viene muy tocado. Muy tocado. Y nos vamos a poder ir al ataque con algo. Así que nos vamos a ir al ataque con el gigante. Y con los. Con todo. Con la mosquetera. Los duendes. Sí. Puede ser. Ahí va. Mal. Y con el bomber. A ver. Sí. Porque está. No, no, no. Con esto va a ser suficiente. Chiqui. Con esto va a ser suficiente. Le enchufamos. Gigante. La mosquetera. Y se acabó. Una. Para el suelo. Bofetón que le hemos dado. Y de momento ganamos. Bien. No hay problema. Aguantamos el tiempo. Vamos a gestionar el tiempo. Y el tiempo lo gestionamos con el vividragón en un momento dado. Podemos intentar hacer un deck ahora. Pues no va a salir el... Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Iván. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno. Gigante contra gigante. Vale. Vale. Vamos a empezar a tirar aquí. Muy bien. ¿Va a llegar? ¿No va a llegar? No, no creo que llegue. No creo que llegue. No creo que llegue. 1040 nos queda de esa torre. Así que esperamos. Un minuto para el final. Elixir doble. Él va a empezar a atacarnos con todo, chicos. Así que vamos ganando. Así que nos defendemos. Firebole para quemar porque no me gusta mucho. O no me está dando mucho juego. Así que mira, por lo menos lo ralentizamos ahí. La mosquetera desde el final. También el mini P.E.K.K.A. Lleva, lleva a vento. Un mini P.E.K.K.A. Dejamos que tire el Firebole. Muy bien. Tiramos el bebedragón. Y tiramos esto que le va a hacer mucha pupa. Le va a hacer tanta pupa como podamos. Así que nos vamos al ataque ahora porque el mini dragón este no va a llegar. ¿Vale? No va a llegar. Y la mosquetera nuestra. Quedan 23 segundos. Hay que aguantar el tiempo. Nada más, chiqui. Nada más. Con eso llega. Nos vamos también con esto. Aquí hay que poner el mini dragón. La Firebole nos va a venir bien. La Firebole nos va a venir bien. Y estas flechitas. Así que nada. Flechas que no hacían falta. 8, 7, 6, 5, 4. Vamos a ver si nos llega. 3, 2, 1. Y creo que ganamos. Ganamos esta partida también. 1, 0. Que era suficiente. Así que fenomenal. Vamos a ver cómo estamos. Y hablamos del último. Sobre la vida. La vida es un recurso más. La vida de las torres. Es el más fácil puesto que podemos utilizarlo para no agotarlo. Si se agota la vida llega la muerte. Para utilizar este recurso adecuadamente lo que hacemos es pagar parte de la vida para optimizar los otros tres recursos. Nos queda una corona. Vamos a ir a por ella. Vamos a empezar a ir abriendo este. Si utilizas bien el recurso de Elixir era sencillo. Si el recurso de Elixir es sencillo. El de la vida no es tanto. ¿Vale? La vida de las torres siempre. Esto distingue entre un buen jugador de Royal y un malo. Con la partida acabada solo importa si una torre está viva o muerta. No si está dañada. Así que vamos a utilizar esto para no malgastar nuestros otros recursos defendiéndose de más. Vamos a utilizar la vida de la torre para que te ayude a nuestras tropas a ganar batallas. Que sin ella se perderán. Eso es lo que nos decía el post. ¿Qué viene a decir? Viene a decir básicamente que si yo tengo un contraataque por un carril por la derecha. Y por la izquierda me viene una mosquetera que sé que me va a dar tres veces a la torre de arquera. Pues voy a dejar que le dé tres golpes. Si yo por el otro lado gano la partida con esto. Así que de momento espero que me voy a defender. Creo que es un buen post chicos. Creo que muchísimas gracias de verdad. Yo cuando lo vi lo leí dije wow tío te lo has currado mazo. Muchísimas gracias. Le pedí el oye puedo utilizarlo. ¿Me dejas que tal? Y me dijo sí sí claro. Por eso te lo he enviado. Así que muchísimas gracias Rodrigo. Además le digo ¿qué es esto tío? Dice pues nada lo he escrito mientras tomaba un café. Digo pues nada tío tómate otro cafetito que lo pago yo. Y escríbeme varios post si hace falta. Fijaros la tontería que al final en un contragolpe de dragón tocado con un esbirro super tocado. Le hemos hecho suficiente daño. Así que nada pues ahí viene ahora con gigante. Nos vamos a defender con firebole para esas torres, para esas arqueritas que han quedado detrás y el mini peca para hacerle muchísimo daño. Para ver si conseguir como mucho uno o dos. Vale. Uno. Vamos también a defendernos también de ese caballero. El caballero no me gusta. El príncipe. El príncipe no me gusta mucho a este nivel. Pero bueno mira. Mejor para mí. De momento. A ver si esa torre ves. Por ejemplo. Esa torre de arquera le va a dar dos que yo creo que es suficiente. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y cinco. Suficiente. Como para tirarlo. Así que. Magnífico. Ahora nos vamos a centrar en el otro lado. Y como tenemos recursos suficientes. Tanto de tiempo que juega a nuestro favor ya. Mira. Encima despiertas al rey. Muy bien campeón. Muy bien. Así te va a ir. Tenemos recursos suficientes para montar un ataque importante. Vamos a montarlo con todo. Vamos no a defenderlo. Porque si él nos ataca al otro lado. Le vamos a ganar. Así que. Bien. Pues nada. Él se tendrá que defender. Así que. Sin problema. Vamos a ver si conseguimos salir rápido de ese gigante. Y además. Como llevamos el baby dragón. Llevamos el mini peca. Lo llevamos todo. Llevamos dos. De estos dos. Dos rompemuros. Que no veas como chufan aquí a estas alturas. Él me está tirando de todo. Pero bueno. Él está perdido ya. Él está perdido y lo sabe. Así que. 37 segundos. Vamos a ir a por las tres. No sé cómo ando de coronas. Pero yo creo que. Por si acaso. Se puede volcar. Es decir. No sé si ya me tocaba el este. Pero bueno. Tres coronas más. Se acabó. Los cuatro. Hemos jugado cinco partidas. O sea. Que va a quedar un vídeo súper largo. Pero yo creo que. Súper interesante. Así que vamos a abrir el cofre de coronas. Ya tenemos uno de plata. Ya tenemos uno de plata. Si es que me da igual lo que me den. Sinceramente. Así que nada. En tres horas volver al otro. Así que nada más. Espero que os haya parecido entretenido. Tenemos mucho tiempo de hablar. Que hablar. Así que realmente. Decirme en los comentarios. Si os ha gustado. Pulgarcito. Y decirme en los comentarios. Por favor. De qué es lo que queréis hablar. De qué hablamos. Del tiempo. De las elecciones. O mientras jugamos un ratito con arenita. Nos da para echar un cereal aquí. Así que. Decírmelo. Espero que os haya gustado. Mañana con arenita más. Nos despedimos en las 235. Hasta las 400. No llegamos. Así que. Vamos a intentar seguir un poquito subiendo. Así que. Sin más. Me despido. Muchísimas gracias. Y adiós. Adiósitos. Este es tu canal. Partida de Cas of Clans. Estudios. 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 Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.